La Biblia es sin pecado. El aborde tentado en Turcos, Mesos con nosotros, Hebreo en 4 y 5. El aborde tentado en Mesos con nosotros, pero sin pecado. Pecado significa desobedecer a Dios. Va detrás de deseos no carnal. Va detrás de mentir en Satanás. Eso no es así. Pero como gente, el libro se llama The Son of Man. No es ningún mire Jesús más así ni. Como gente, me dice, está para el carpintero. No es así, nunca corta el pie más largo que el otro en la mesa. La gente está carpintero. Entonces, eso es falta. Pero la haci, ¿es falta algo que hablas? ¿No se llama picada? No. No, picada es desobediencia a Dios. Eso es consciente de desobediencia a Dios. Queda sin haci lo que Dios quiera. Tiene un baysay. Sí, baysay, ganamiento. Baysay, ganamiento. Ganamiento. Redu. Es así. Es así, tímica. Ya, bueno, chief. Bua televisión. Bua televisión. Bua televisión. Es bueno. No. Ahora que la persona que te llama, baja la televisión para mí como te llama. Nos no aporta una llamada si bonota papiando, claro, con nosotros. Es el concepto, es la manera como te ponele y tal, como rende. Esa es la esencia. Mira Jesús, de encarni y beso, me escogono tú. Históricamente. Es una manera viva, está parada, está más. Está sin picada. Sin picada. Ok. 4, 6, 3. Mientras tanto el número. 4, 6, 3. 6, 1, 3. Siete. Siete. Chicos, aquí hay un poco de bobbús. No, no. No, no. Esto en inglés, per la televisión. Ops. So, no adapt God's word to your spiritual level. Rather adapt your spiritual level to what God's word says you can be. Es más. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. antes de ser el teléfono bueno tiempo aquí voy a estar estrobando un mes, ¿ok? no cierre nuestra boleta cumple, ¿sí? ok, ¿vó a permitirme? nuestra boleta cumple un ratito nuestra bebé, queda para pedir otro level, ¿qué más? si banda de queda sin así, pica, ¿ok? nuestra bebé un beso rodeo house half ribs pimpas, un rato ameno con familia disfrutando todo ya en una techa vier de una happy hour comenzando por 5 de tarde teco xe tor de noche chamar's all you can eat buffet ya whips live music ya sabro, live mexican music y ya domingo mucho te come por nada teco xe dos años y no olvido arriba en la daily fresh salad bar rodeo house half ribs abre todo día por 5 de tarde teco xe sonor de noche teléfono 560-3247 off 465-9465 rodeo house half rodeo house half rodeo house half rodeo house half rodeo house adelante rodeo house幻基 rodeo historia ¡Suscríbete al canal! 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 Porque esta señora aquí nos tiene que brindar contra el satanás, contra el deseo no carnal, ¿no? Sexual. Pero también es de matrimonio. Para ello no tiene comunicación o de adulterio. Claro. Y también hay mentalidad de mundo, ofrenda en el mundo. De manera que la papia, palabra, etc. Esto es constante. Tiene cantidad de tentaciones, señora. Pero Cristo ha vencido. Cuando le dice a mí así, a lo que también puede ser. Juan 16-23. ¿Qué? Buenas noches. Aham. Feliz noche para Chacho y Emaneer. Buenas noches para también. ¿Qué es la Pundra, no? Primero que Emaneer viera 30 días en el organización Rosana. Estaba de Roma católica, entonces me preguntaba. ¿Qué? ¿Ten Roma católica? ¿Qué crees? ¿Tú? 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 Sí. ¿Tú? 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 Sí. ¿Tú? 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 ¿Es un concepto que conoce de Fiano? Fiano es el nombre de Fiano de Sheol. Es una traducción correcta de que el camino de Turén es muerto. Place of Departed Spirits. Como Jesús va, no es parte del paraíso para abrir la prisión. Por ejemplo, la prisión también. El camino de Turén es vivo y está rumbo para el cielo. Pero él no puede bajarlo porque Cristo murió para picar. Ahora que Cristo murió para picar, Él duró en su sangre. Él va a liberar a Turén con nuestra guardia. También Abraham, David, Moisés, Noé. Nosotros abrimos el paraíso para juntar con él. Él va a bajarlo. De hecho, Jesús va a ser fiel. Él va a ser fiel. Él va a pagar el precio. Él va a pagar el precio para nosotros. Él va a pagar la cruz. ¿Tú, Cristiano, no te recuerdo con el concepto aquí? Sí. Esto es bueno, claro. No está hablando nada. Esto es la doctrina principal. Sí. Entonces, eso se ve esa data de mi mano, que le damos a mi espíritu. Claro. Y verdad, le damos a mi espíritu. Mi espíritu bien es data. Ah, bueno. Su alma va a bajar el ladrón paraíso. ¿Buenos? Sí. 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 Buen noche, por favor. Papi, conozco. Sí. Buen noche. Sí. 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 Bahía el displayed aids. la ley de karma con esta caída de cristiana, entonces cuando vea un mes más que comenta un scope d'anqui, ahora que hay robibón, entonces robibón, no, no, así es bueno, entonces hay scope d'anqui. ¿Llama quién d'anqui? Hello, hello. Sí, hello. Edi dos, explícame de nuevo. Edi dos, está para dar, para poder vivir más bon posible, o para bajar si es bueno más tanto posible, entonces están completamente voluntarios, sin pedir nada, pero todavía no están pagando por un scope d'anqui. Oh, ok. Y sobre aquí, esta compra de apartico, la mayoría de los que les gusta vivir según la ley de karma, como esta caída de cristiana. ¿Vos sabéis que tiene una ley de karma? La ley de karma es lo que va a pasar, es lo que va a pasar. Si es bueno, es lo que va a pasar. Sí, sí, ok. Pero es de religión, cristiana, o que era de hindú? Si es pura bibel, esto se puede bajar si es más bueno posible. Sí, sí. Sí, sí. ¿No está en hindú? No tiene ninguna garantía que si es bueno, en otras veces dicen que si es bueno, es bueno y es bueno. Si es bueno, es bueno. Pero es justo un ejemplo que a mí me da, en las maestras que yo aprendí, antes de la crucificación de la crucificación, de cómo. Se está viviendo en un mundo, en un mundo que es un mundo que es enemigo de Dios. En la oscuridad, en la forma de pensar y acta, que está poniendo en el mundo, no estamos en un lugar para un hombre bueno así, no. No crucificación. Pero no es eso. Obvio profeta y santo no crucificación. No está mucho bueno para el mundo. Porque más bomba así... Kiko, un buen reward está después de vivir. Sí. Buenas recompensas para después. Me tengo... Pero Dios sí sí. Me tengo impresión que tengo diferencias del mundo católico para el mundo cristiano. No hay un compromiso? Hay diferencias, hay muchas diferencias. Porque en el segundo siglo... El libro es serrano. El libro es en griego, hebreo y latino. El latino es una lengua muerta. Y no hay... No hay... No hay copias, pero no hay copias. No hay copias, pero hay una lengua muerta. En teoría, la cultura es poder y el tiempo. En el libro es el líder de la iglesia. O papas, o bispo. O reyes. Pero también hay un poder. Y entonces, cuando decimos que la iglesia se sabe. Cuando 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 la iglesia se sabe. Y entonces, la iglesia está en salvación. Y entonces, la iglesia está en salvación. Y entonces, la doctrina es la doctrina. Y que Martín Luthor también... Que era la tercera reformación de la iglesia católica. En el año 1500. Y no había antes que los 50 puntos de su punto no querían cambiar. Pero otros 45 puntos no querían cambiar. Entonces, la verdadera es cosa del protestantismo. Por ejemplo, la adoración de María. Por supuesto. La adoración es la muerte. La adoración es la santa. La adoración es la santa. Esa es la que no se le decían a la iglesia. Pero por eso. Ya no había antes de decir que alguien estaba mirando. Que no estaba muy impresionante. Que no estaba cristián. Que estaba en cuenta. O que no estaba en cuenta. Porque no estaba en cuenta. No había antes. Entonces, la iglesia. La iglesia. Pero no estaba en cuenta. que me han de facto no han notado, como mi visita mi de blau, metí una camisa blau y metí una camisa marrón, o algo así. Pero, ok, si me tomo un punto de vista de que una persona tiene su misma regla en algo y no está así picado, está a un nivel, si me considero un nivel, ¿qué nivel más alto ahí no? Bueno, la Biblia solamente se implica a través del poder del Espíritu Santo, la sabiduría del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, el conocimiento de la Palavra de Dios. Únicamente, el Espíritu Santo mostraba que mi corazón camina por todas las veces. Y para revelar, si no vivía, no vivía ni consciente, no sabía ni ni como había, ni en situación, ni como acto así ni. Y en oración, mostraba otra vez, y para mostrar tal y tal y tal cosa. Que me acaba viviendo sin piccata para ir a un Dios verdadero que conoce la palabra y profundizarme en el mídito. Porque si no, no que vaya sin alegría, no que pague el precio, no que queda aquí. Permítame otro bebé, no está cumpliendo otro bebé. Quiero con seis flores, bútame un poco a mí, una 4636137. No está back on this. Rodeo House of Rips Pimpas, un rato ameno con familia de Sombra de Movie Box, banda de Olimpia, run, ride, swim and gym Nostra queda arriba Caracas, baby Banda de Movie Box CBA orgullosamente da presenta iNews iNews da emanera novo de mirar Información na antías Den dos edición diario nos da ofrecer Tur detalle de acontecimento na Político, Económico e Cultural De isla na Corsau, Boneiro I Aruba, dan que na un Cantidad de estudio, equipo na De reportaje y un infraestructura Tecnológico cu conexión Directamente por de fuente de Información de natur Televidente, iNews da permiti Cubritur acontecimento cuida desarrollando na Cualquier lugar, forrinos tres centros na antitransmisión Informanota simplemente de una noticia Eta parte de nuestra voz INews da emanodiciero cuida cubri necesidade de habitante na antías Para informándome de un manera práctico, apropiado I verídico Ok, no está back Anto, está cinco minutos Buenas noches Buenas noches ¿Hallo Buenas noches? Buenas noches Sí Buenas noches Buenas noches Buenas noches Me dice que mi pastor La mujer, ¿no? Seguramente el escritorio que me dijo, que la gente me dijo que no está explicado si Dios es un ganador, o algo, ¿no? Entonces, nos preguntamos que es la gracia de Dios que estamos, ¿no? Pero nosotros no tenemos que ser perfecto y que nuestro merecedor, la obra de Dios, pero es la gracia de Dios, ¿no? Ok, gracias, gracias. Después, vamos a decirlo. Ok, gracias. Nosotros no merecemos la gracia de Dios, y gracias, nos estamos salvando, gracias a Dios, no de donde nos vamos a operar. Sobre Cristo, ese no sepaba, picaba. Pero Juan 1.8, en verdad, te dice que es un que te dice, que no te pica, si Dios es un ganador, te quedas sin arrepentir también. Pero no sé qué debe un manera que llaman de pausa, también, también. Es un que te cae, es un que ya no está... y no te va a la iglesia más. Y no te va a ir a la iglesia más. Y por el orden de salvaje, ¿no? Te essaye, de cada una situación de otra, ¿no? Y personas a convertir de verdad, que la caiga, no se me reporta la iglesia, algo a suceder. Pero nosotros no sé qué. Dios es el único que puede buscar, si es verdad, 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 que no es difícil para buscar. Te enviaré una temporada de mariduna, con gran... Pero no hay niñez, no hay niñez, no hay niñez. Si es niñez, si es niñez, si es niñez, sino que no se ven de la iglesia, como que el corazón de Cristo, es realmente ser enemigo de Cristo. Pero nosotros habíamos de experiencia en el de gente, en tocar de otra parte. Claro. Si, ¿me quieres el teléfono sin que lo olvide? Porque si te lees algo sobre la iglesia, ¿no? Ahora, en una manera, es palabra, como gente, para que se pegan, pero es porque llama, eso es llamamos, es muy gente, que se pegan. Si, ¿es que se lees la bomba, y me viden de la encuesta, Otra cosa extraña que he observado es que muchas veces escucho a los precios de la antigua naturaleza como la causa de nuestro peor mientras en el mismo tiempo preciando la vida de la hermosa y la victoria de la peor ¿Qué es lo que me dice? No te explico de que Cristian está picando como si fuera que el bebé te explica lo que te hace picando Ahora también me cita el primer Juan 1.8 o 9 pero el primer Juan 2 versículo 1 te dice Mi román me escribió aquí en la bolsa para que no pecan Pero la conclusión del versículo anterior nunca nos aporta que nos lo que da pecan Entonces si vos vieses lo que es impica lo que Dios ganó No, esto es lo que me escribió aquí para que no pecan Bueno claro la visión de la balanza, para que no pecan lo que me Three No lo que dijeron, este román está PETB1, Juan 2,1 esta visión y escribir aquí para que no pecan los que vean ¿Puedo hacerle la ley? ¡Puedo hacerle la bolsa para que no se vea centre? Sí, basta. ¡Basta! Ok. 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 No tengo traumas. Ah, ok. Que bien, no estoy en cabo de un schedule back, pero voy a vivir back. Ok. Ok. Y... ¿Te es evidente si que por la otra palabra no pabrías, por favor? Ya, el tema está... Hopi, me agradezco a Nero Castro, para que nos pude tres, se sabe delante. Dios que pudo vivir de una vida victoriosa, no solamente para poder entrar en cielo, no solamente para poder arrepentir, pero es importante para poder vivir, ejemplar, vivir, la luz brilla. Entonces, para que haya victorias, para que haya todas las tentaciones, de manera que Jesús quede para poder entrar. Entonces, esta es la parte de la buena noticia. Sí. Entonces... ¿Cómo? Juan capítulo 16, versículo 33. Jesús dice, ame a vencer el mundo, y amo también por. La iglesia está en la salinha. Salinha, sí. ¿Dónde es precisamente? Sí. Ahora voy a ir a la rotonda de Punta, en la rotonda de Punta, en la derecha hay un Golden Gate snack, entonces no hay despedida. Tiene un daque, no supongo que hay un par de asiento, pero hay un par de asiento, pero hay un par de asiento, pero hay un par de asiento. Claro. Bueno, tengo que ir a la rotonda de Punta, un par de asiento. un par de asiento. Ahora, vamos a ir a trabajar, un par de asiento más, para que nos vamos a seguir atendiendo con él. ¿Trabajamos un par de asiento en la radio? ¿Con frecuencia? Radio Semilla, 90.